Os creéis que Ayuso la conocemos en el resto del país, pero es que aquí tenemos a Chimo Puig y en Cataluña a otro y Andalucía, entonces España es algo más que la M30. Entonces yo no me estoy enterando, me he dado cuenta de que cuando vives fuera, Ayuso, 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 en Valencia nos da igual. Bueno, yo soy de Baituxo, de un pueblo de Castelló, muy cerquita de Valencia y tal, y mis amigas me decían, bueno, Ayuso al final va a ser presidenta del gobierno y tal, y como ya estaban tan puestas, digo, pues es que a lo mejor ahí en toda España, como era un producto, entre comillas, extrapolado y que estaba como muy tal, digo, a lo mejor, yo que sé. ¿Y Mónica Oltra? ¿Bajo tu punto de vista ha hecho bien en dimitir? ¿Ha tenido que dimitir? ¿Hubiera tenido que dimitir? Sí, yo creo que debería haber dimitido mucho antes por salud. Yo creo que algunos políticos también se van una poquito tarde, no es mi caso. Pero ¿echas de menos la política o alguna vertiente de la política? ¿Tú te crees que por una semana había echado yo de menos eso? Yo que sé. Pero yo lo mío fue subir al Dragon Can y bajarme.